Este es un mensaje para Grabois y todo su equipo. Los que ahora llaman a los medios de comunicación sorprendidos. ¿En serio no hubo choreo? Hace un ratito nada más, Fernanda Minio, la administradora de la Secretaría de Integración Urbana, SISU, quien manejaba, entre otros, el Fondo de Integración Urbana, FISU, en tándem con Juan Grabois, dijo una de las frases que se podrían llegar a convertir en la sentencia del año. No hubo choreo. Yo te digo, no hay, Eduardo, no hay choreo. Es muy fácil y era comprobable. Por eso también de la misma editorial, si alguno lo pudo ver ayer, el mismo diario que sacó una nota falsa, el mismo periodista, el mismo diario, que viene siguiendo nuestro trabajo muy felizmente. Ayer por una nota de todo lo que pudo recaudar, no solamente lo que viene haciendo años anteriores, sino hace poco, de cómo se frenaron las obras. Fernanda Minio y Grabois deberían estar muy preocupados, porque en este mismo instante, un fiscal federal de Comodoro Pi está mirando todos los números con lupa. ¿Para qué? Para decidir si él mismo puede iniciar de oficio una denuncia penal contra los funcionarios que habrían manejado sin auditoría ni control, dice, por ejemplo, Mariano Roa, 1.200 millones de dólares. De nuevo, la cifra no la inventamos nosotros, la acaba de presentar Mariano Roa, periodista de Clarín. La publicó citando la fuente de la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, que lidera a Grabois, para argumentarlo. El videíto berreta y de apuro que colgó Grabois antes de subirse a un avión que lo llevaba a misiones, cuyo pasaje no sabemos con qué plata garpó, no le va a alcanzar para limpiar su buen nombre. Es más, los cumpas lo leyeron como una traición, porque entre todas las cosas que dijo, se detuvieron en la parte en la que Grabois aclara. Yo no fui funcionario, ¿eh? La tapa de Clarín, la tapa de La Nación, bueno, inventando, difamando, diciendo cosas que son absolutamente mentiras, atribuyéndome manejos de fondos públicos con los que no tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario. Qué cara dura, qué vergüenza. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Como dice la canción. Porque a Juancito ya lo están comparando con Poncio Pilato. Lo tenés a Poncio Pilato, ¿no? El hombre que mientras se lavaba las manos decía que no era responsable de la muerte de Jesús. Ya sabés, Juancito, el pibe que se llena la boca hablando de los pobres, pero a la hora de los bifes, reconoce que todo lo que hace, lo hace por plata. Más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros, porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata. No es para hacer la revolución. Guau, no es para hacer de la revolución. Qué excepción, ¿eh? Lo del FIS usató después de la auditoría del Ministerio de Capital Humano en la que se concluyó, entre otras cosas, que quienes manejaban el fondo se habían fumado más de 200 millones de dólares. Que tenían que hacer por lo menos 6.600 casas y apenas habían terminado 400. Ahora, además de todo, sabemos que una parte del FISU se alimentaba con el 9% de lo que recaudaba el impuesto país. Y que otra parte la recaudaban con el impuesto a los grandes patrimonios que inventó Máximo Kirchner. Pero atenti, porque también estaría hasta las manos la cristinista de paladar negro Anabel Fernández Agasti. A ella la acusan de manejar con discrecionalidad el BIFISA, con B larga y S. BIFISA. ¿Qué es el BIFISA? El organismo administrador del Vice Banco Argentino de Desarrollo. El BIFISA, hasta diciembre del año pasado, era administrado por un tal Jorge Tanús, candidato a Vicegobernador de Mendoza, en la fórmula que encabezaba precisamente Anabel Fernández Agasti. Por supuesto, Máximo Kirchner está sospechado de haber garantizado la impunidad de Fernández Agasti y también la de Grabois. ¿De qué forma? Lo dijimos más de una vez, pero lo repetimos. En el caso del FISU, al evitar que los gastos de este fondo los auditaran todos estos funcionarios. María Eugenia Bielsa, Daniel Arroyo, Juan Zabaleta Victoria Torosapaz. El ministro Caputo ya nos lo había anticipado. Donde tocas hay pus, donde metes la lupa hay un negocio o un curro. Todo, todo, Luis, todo es un curro en este país. ¿Vamos a ser claros? O sea, ahora que tengo también el Ministerio de Infraestructura y veo todas las empresas, todo es un curro. ¿Queda claro a la gente? Es así. En todos lados hay kioscos. Qué fuerte eso, ¿no? Yo cuando lo estaba escuchando, porque Caputo no es de hablar así, ¿no? Tiene un lenguaje más bien elegante. Todo es un curro, todos son kioscos o maxikioscos. Igual, ya adelantó Caputo, esto lo podés ver en Border, el sitio que maneja nuestra querida María Julia Oliván, que los fondos del FISU van a ser reducidos a su máxima expresión. Y otra cosa, tampoco es casualidad que a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, la empiecen a atacar cada cinco minutos con operaciones berretas. ¿Cómo no la van a atacar? Ella acaba de presentar ante la justicia federal otra denuncia para el escándalo. La publicó ayer Hernán Capielo. Entre 2020 y 2023, más de 20.000 beneficiarios del Plan Potenciar viajaron al exterior. Casi 3.000 viajaron en avión o crucero. Casi 15.000 estuvieron fuera del país más de 30 días. Vamos de nuevo. Beneficiarios del Plan Potenciar viajaron en avión y en crucero. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Qué linda jodita, ¿no? Y a Petovelo no la quieren voltear solamente por eso. También la quieren voltear porque desde que asumió ya lleva eliminado más de 200.000 planes sociales, como reconoció el presidente en la nota que le hicimos hace una semana con Esteban Trebuch, con Pablo Rossi y yo. Además, nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Hemos echado 50.000 empleados públicos. Hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos. Eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular. Bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias. Y al mismo tiempo, también, otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública que es una fuente de corrupción gigante. Y a Petovelo también la están atacando. ¿Saben por qué? Porque se negó a recibir a los valigeros que querían seguir haciendo negocios con los remedios oncológicos y las prótesis desde la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. Te lo anticipamos el lunes. Ya se confirmó. Ante las irregularidades detectadas durante los últimos ocho años, Petovelo decidió pasar la DATSE de lo que era antes Desarrollo Social al Ministerio de Salud que maneja Mario Russo. ¿Qué irregularidades? Te las recuerdo. Sobre precios, licitaciones dirigidas, envío de información sensible a través de correos simples y no encriptados, presupuestos sin firma, selección de proveedores sin licitación ni control. Solo durante 2023 la DATSE manejó casi 40 millones de dólares. Repito, 40 millones de dólares. detrás de los negociados de la DATSE con los más necesitados hay mucha gente inquieta queriendo que el barro de la corrupción no la salpique y no solo del gobierno de Cristina, también de la gestión anterior. Hay una pregunta para hacerse, muy interesante. ¿Está en el ánimo del presidente Javier Milei impulsar las denuncias judiciales ante casos de corrupción? Las primeras declaraciones del ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona sonaron demasiado ambiguas cuando dijo, cuando le dijo a Infobae no vamos a utilizar a la justicia federal para perseguir opositores, son tiempos de pacificación. Sin embargo, ayer el vocero Manuel Adorni en la Nación Más confirmó el anticipo que habíamos dado minutos antes y que ya empezó a preocupar a los principales dirigentes de Unión por la Patria. Reveló Adorni que por primera vez un gobierno va a dar a conocer una auditoría completa del Estado de todas las reparticiones del Estado que son a nivel nacional 114. Y en la primera revisada ya se encontraron con deudas por el equivalente escucha bien a 2.700 millones de dólares. Hicieron un cálculo global de toda la de la magnitud en pesos o en dólares que tiene esta auditoría. Bueno, de hecho, la deuda que te estoy hablando son por supuesto a cambio de hoy son unos casi 4.000 millones de dólares. Bueno, 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 bueno. ¿Qué dijo? 4.000 millones de dólares ¿le escuché? Corrijamos, por favor, me quedé corto. Corrijamos, por favor, me quedé corto. Lo corrijo yo. ¿Eh? El texto, el chequeo. 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto de ese desastre debe adjudicarse a decisiones políticas no judiciables? Porque viste que algunos te dicen che, fue una decisión política. ¿Cuánto debe ser llevado a la justicia para que los chorros sean condenados y semejante afano no se vuelva a repetir? Mi ley, el presidente, a mi entender, no debería subestimar los hechos de corrupción protagonizados por los grandes exponentes de lo que él denomina casta. Su gobierno debería impulsar los juicios y el castigo correspondiente. O sea, no debería olvidar que también lo votaron por eso. Frente a...